El Chicharrón Perú El Chicharrón Perú no quiero yo comer Pero quiero probar para poder saber La gente va diciendo a nadie hizo daño El Chicharrón Perú yo sigo gozando What? El Chicharrón Perú El Chicharrón Perú No quiero yo comer pero quiero probar para poder saber La gente va diciendo a nadie hizo daño El Chicharrón Perú yo sigo gozando ¿Qué? El Chicharrón Perú yo sigo gozando